Estamos acá en el Abra de Cañas, 1700 metros y se puso un poco nublado el tema, no se ve nada, hay una niebla impresionante. Qué caídita, da vértigo de acá, como serpentea todo, eso lo venimos subiendo, ahora vamos para arriba. Pero mirá lo que es eso, papá, no, mirá, no sé si de allá venimos o de allá vamos, la verdad. No, mirá qué buena que está, qué espectáculo, Dios mío, qué espectacular. Yo no sé, pero todo el serpenteo ese ahí, qué espectacular, Dios mío. Y acá, amigo, qué tenemos por acá, puesta. Es increíble, ¿no? Acá sacamos muy de la nada, un guay este. Un horno de barro, de hambre no pasa, ¿no? A nosotros nos llama la atención, pero... One canki, dice. Uh, mirá qué bueno eso. Uh, mirá qué bueno cómo se ve. A ver si lo veamos acá. No, no se ve. Es difícil. Si quería mostrar algo, no se ve. Un aplauso para la gente que mantiene el camino, eh. La verdad que está impecable. Qué belleza, qué espectáculo. No, mirá, se ve el río ahí. Qué postal, hermano, por Dios. Qué increíble. Y allá tenemos, uh, capaz que podemos bajar, eh. A ver. Bueno, amigos, acá tenemos pan pichuela. Ocho, hasta pan pichuela. Igual, este quedará para la próxima. Pienso volver acá, eh. Debe ser un hermoso lugar este, eh. Vamos a ir al río porque... El camino es tan chulo. Y además tengo que cuidar un poco la nata porque... No traje bidón. Supuestamente entrando a... A este que sí quiero ir. Tenemos 300 kilómetros. Si bien acá... Venimos despacito y no vengo gastando nada hasta... Tampoco me llevo a río. No hay donde cargar. Seguro igual en alguno de los pueblos deben vender, no. Tampoco seamos... Irrealistas. No hay donde cargar. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ahora sí, vamos a parar un ratito y a tomar las mates, a descansar y después seguimos el viaje. Ahora sí que tenemos las empanaduchis. ¡Suscríbete al canal! No termina nunca esto, ¿no? Que se va a caer acá... ¡Uy, papá! ¡Impresionante! Por acá dice que es. ¡Qué espectacular, eh! Vamos a buscar a ver dónde vamos a hacer un picnic. Vamos a buscar las empanaditas. ... ¡Suscríbete al canal! 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 así que no llueve, porque si no la hubiese pasado bastante más, me parece bien mirá el mudo de comprensión acá, porque en García cuando cae, cae con todo mirá, acá tenemos... ¡ay, conglésia! mirá acá tenemos un virador el Churqui mirador del Churqui de Valle Colorado uah, loco que es increíble esto mirá que buena vista es increíble como subís al toque, ¿no? porque mirá que él en el medio de la montaña uah, qué lindo qué belleza, eh y bueno, acá tenemos una piedra y bueno, vamos a seguir bueno, acá venimos venimos subiendo como loco parece que vamos para allá arriba, ¿ven? impresionante lo que sube esto, ¿eh? no se ve ahí, pero... horrible precipicio no, en realidad no se ve nada jejeje qué espectacular, tío mira hasta dónde vamos a trepar, ¿no? ah, no está increíble increíble bueno, acá no sé a cuántos metros estamos, pero debemos estar bastante alto, eh mirá, acá tenemos cartelito de la vista panorámica de la vista panorámica pero bueno mirá, acá hay una pacheta un agradecimiento a la pachamama nosotros también le damos las gracias que nos trajo bien no se ve no se ve nada, negro ahora sí, eh quería esta aventura acá tiene la ventrilla no se ve nada no se ve nada ahora sí se la va a llover aquí va está terrible el caón no se ve absolutamente nada no se ve nada no se ve nada bueno, amigos acá estamos en Santa Ana hay tres mil y pico de metro ahora hay 20 que había más, eh mira qué buena anda aquí acá está una construcción de la hoja una construcción de la hoja en la Comisión Municipal en Tocamento en la Comisión Municipal en el Tocamento en la Carta de la Iglesia Contra mano, casi del grano Y acá, no sé Mane y contra mano, dice Ah, debe ser para acá, a ver Ah, sí, debe ser para acá Supongo Hola, mira Santana, eh Hola, San Martín, artesania Aumenta la cara chica Santana, hola, buen día, buenas tardes Para Casparas Eh, sí, va Tinc, 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 voy acá, ven y ya termina con aquelaz Ay, no, me he clicado, me he clicado Hola, ¿cómo te va? Se pusieron tímidas, la chica aparece Para Casparas, ¿cómo agarro por acá? Sí, pasa aquí la playa y tomo ahí a la izquierda ¿Por allá? Sí ¿Y a la izquierda? Sí, va a salir arriba en la parte donde le llaman Abra de Mina Ajá Ahí tiene que tomar a la izquierda Ah A la derecha va para Humahuaca Ah, está bien, está bien Sí, a la izquierda va hacia acá ¿Hay un cartelito o algo o no? Eh, sí Ah, bueno Entonces cruzo acá y allá a la izquierda Sí Bueno, querida Gracias, eh Hasta luego Chau 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 Acá va el cartel, acá Más fácil Tira Ahí dos Tumahuaca Tujuy Bueno, ya pasamos Ventana Tumahuaca 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 Bueno, ya hemos conseguido este viaje 1500 pesos Ahora vamos a dar una vuelta El escalador que está allá arriba Y nada el pueblito Bueno amigos, el mirador está cerradísimo No se ve nada Por las nubes Así que toca volver Si vale la pena El caminito que se apentea Bueno, acá venimos subiendo como a tiro Subiendo todo el caminito Bueno, acá hay un poquito menos de viento Por allá va todo el caminito que tenemos que hacer Para aquel lado Y no estoy seguro que sea de ese clasera nuevo Pero puede ser Así que igual es un espectáculo Unido Unido